Comenzamos con Deigo Ramen, sucursal Condesa. Deigo Ramen existen dos, una en la zona rosa, una en la Condesa. Son restaurantes exclusivos de ramen de El Deigo, el restaurante japonés que está en la colonia del Valle. Uno de los restaurantes más importantes de comida japonesa en toda la Ciudad de México. Hoy es un evento especial. Trajeron a un chef super famoso de TikTok, de YouTube. El chef motokichi, kichi kichi omurais. Tiene un platillo que es como arroz preparado con huevos que parte de una manera sumamente especial. Y al final se avienta en los bailes. Vamos a ver qué tal está. En el Deigo Ramen, justo al entrar tienes estas maquinitas que son tal cual como se usa en Japón. En los restaurantes de ramen de Japón. Llegas y aquí vas a hacer tu pedido. Por ejemplo, queremos un ramen. Bueno, mi favorito es este que tenemos por aquí. Tan tan, men. 150 gramos. Una sopa tradicional picante con tallarines, carne picada de cerdo, medio huevo en caldo de ajo y chile. Vamos a agregar uno. Una gaseosa japonesa. Terminamos nuestra orden. Esto sería en un día normal, pero hoy es un evento especial. Así es que vamos a verlo. El chef es tan rockstar que viaja con sus kichi girls. Sí, hola. Son como sus coristas, bailarinas chefs. La entradita, giosas de carne con verduras. Y en la entrada nos dieron el tecito matcha. Ahí está el polvito. Ya, tú puedes escoger. Esta es agua tibia y esta es agua caliente. Venga, tú puedes, tú puedes. Sí. ¡Hola! ¡Arigato, arigato, arigato! ¡Arigato! ¡Tiene mi huevo! Tres huevitos, tres huevitos por plato. Tres huevos por plato, es muchísima comida. Es mucho buena. Queda espectacular. Si no te dicen que hay arroz adentro, no te la crees. No te la crees. Ahora, una montaña así de puro huevo, no lo sé. No lo sé. Muy de físico-junturista, ¿no? Muy de árnoles, buenos tiempos. ¡Guau! La técnica para enrollar el huevo. Está todo en el golpecito, ¿no? Está en el golpe de muñeca. ¿Qué tal? Está bien. Yo no te lo he probado. Estoy haciendo esas buenas o... Bien, bien. ¡Vamos, monedas! ¡Vamos! 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 ¡Anda! Tiene que estar filoso ese cuchillo. ¡Guau! ¡Guau! Nunca le había aplaudido tanto en huevo. ¡Guau! 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 ¡Mira eso! ¡Mira qué arco! Gracias, papi. ¡Mira qué arco! ¡Guau! ¡No, no, no! ¡Qué nervios! Porque uno siente que se va a romper. ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! Sí, sí, está filoso. ¡Motokichi! ¡Ni! ¡San! ¡Hi! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué arte! ¡Samurái fui! ¡Cortó el huevo el día de hoy! ¡Guau! ¡Ay, yo también hago esto! Aquí es como una collab o... Motokichi y Nussuret. Espera, ¿qué hace? ¡Chucho! ¡Ándale! ¡Chucho! ¡Chucho! ¡Bien! 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 ¡Vaya, qué rico! ¡Qué emoción! A ver, ¿esto qué es? Sí, es pollito. Ah, es el pollito que trae la marucha. Ah, sí, 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 sí. Aparte, el chef Motokichi vino a México a enseñarle la técnica del huevo a la gente que trabaja en el Daegu. Entonces, si ustedes lo quieren probar, pueden venir y pedir el plato Motokichi. Exacto. ¿A partir de cuándo, Patrón? Este ya se sirve del Daegu y Kaito y de la del baile. ¡El baile sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Baile improvisado! ¡Bien! 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 Es jueves, son las 12 y acabamos de ver un show de comer increíble. Es como cuando estás comiendo en los restaurantes de Disney y que de repente llega el Pato Donald con Goofy a tirar unos buenos pasos de baile. Pero es este pana con sus choristas y la canción creo que sí la canta él porque al final se aventó unas notas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien ahí por el chef por hacer buena cantidad y rica! Le doy 10 hookahs. ¿10 hookahs? ¿Cuántos hookahs le das? 10 hookahs de 10. Yo también le doy 10 hookahs. Llegamos al 30 hookahs, eso nunca se había visto bien. 30 hookahs por primera vez en un solo video. Yo nunca sigo ramen en colaboración con Kichi Kichi. Calificación perfecta. ¡Bien! 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 T Kentucky Skets ¡Bien ahí la cuca! ¡Bien ahí la cucahs! ¡Bien! Segundo restaurante. Posiblemente mi restaurante favorito en el video del día de hoy. Tan mi restaurante favorito que me he visto del color de su logo. Plant Based Palmundo Hamburguesas Gois. Las hamburguesas de tu tío favorito. Si se preguntan por qué 2066, cuenta la leyenda que en el 2066 se podría terminar el agua. Así es que un viajero del tiempo viaja hasta la actualidad a darnos la receta de estas hamburguesas 100% plant-based. Escuchen esa delicia. Tenemos todo tipo de opciones, malteadas, hamburguesas y ahora también hot dogs que la verdad están buenísimos. Podemos ver por aquí hay kombuchas, más kombuchas y deliciosa y refrescante Water Pips. Mate de fresquitos para banda y si gustas echarte una cerbatana, ahí está también. Cervezas artesanales para la banda y las favoritas del tío. Inclusive hay cerveza de aguacate. Hay sucursales en La Condesa, en la colonia Nápoles y en la bellísima Guadalajara. Escriban allá abajo en qué otra ciudad les gustaría que tuviéramos gois. Suficiente charla, vamos por una deliciosa hamburguesita. Uff, no les voy a mentir, este es mi plato favorito. Últimamente, últimamente si me dicen que se te antoja comer, lo que sea, no solo del hoy, sino de cualquier lugar. Se me antoja este, pues como hot dogs, salchichón, alemán, pero plant-based. Si vienen, de verdad, a ver, la recomendación de siempre es que se vayan por hamburguesas, pero yo les digo, péguenle a uno de estos hot dogs, no se van a arrepentir. Yo no soy mucho de malteadas, pero esto no es una malteada, esto es la perfección. Vean esto, uff, malteadita de Oreo. Aquí es, definitivamente, aquí es, 10 de 10. 10 cerrado. En la Ciudad de México es difícil encontrar comida plant-based que esté tan buena, pero es más difícil aún encontrar comida plant-based que sea comida rápida. Que llegues, quiero una hamburguesita, quiero un hot dog, pim, pam, vámonos. Esta, esta es la opción. Chéquense nomás el pollo ahí, picantito. Uff, que a ver, ya con el hot dog me siento bastante lleno, pero no le vamos a decir que no a este bombón. Con este restaurante llevamos un poquito más de dos años, pero esta, esta hamburguesa de pollo fue lo que hizo que me enamorara, que dijera, está bien, sí le quiero entrar a ese proyecto, jalo. Sí quiero comer de estas hamburguesas muchas, muchas veces en mi vida. Aplauso, aplauso para la hamburguesa de pollo del Goyo. Repito, yo no soy tan fan de comer hamburguesa con malteada, pero el día de hoy lo amerita, vamos a darle. Tal vez muchos de ustedes ya lo habían notado, tal vez, ¿no? Pero las malteadas que se toman cuando hacemos sneaker shopping provienen de este bello lugar, del Goy's. Se los recomiendo más en la tarde porque malteada en la noche, luego uno se acelera mucho. Creo que es momento de pasar al siguiente restaurante. Fast Food Burger. Segunda aparición del muchacho. Y nos va a faltar la bolichería, ¿eh? Ay, va a faltar, sí. Tal vez cerramos, tal vez vamos a cenar ahí. Tal vez vamos a cenar en la bolichera. Vamos a probar las hamburguesas Fast Food. Estamos en la zona rosa de la CDMX, a unas callecitas de Reforma. Ese edificio ahí es Reforma, la calle más importante. Aquí están las hamburguesas Fast Food. Vamos a ver qué tal. Hemos llegado a Fast Food Burger. La opción que vamos a escoger es la Fast Food Cheeseburger, pero sin cebolla. Aunque el patrón me comienza. Vienen separados, ¿no? Viene por separado para que la gente lo haga a su gusto. ¿Qué tal? Esta es la doble, pero es que es muy mórbida. Esta es enorme, sí. Esta es demasiado mórbida. La hamburguesona. Este es de Poise, es muy bueno. Ah, fried chicken. El grilled cheese, muy bueno, la verdad. Es chingón, es bueno. Mira, a los papas les puedes poner cino y queso. Queso y tocineta, sí. Y mira, esto es algo muy insignia. Mermelada de tocino y también de cebolla para que la dipes. Cebolla y chile. ¿Me puedes dar una mermelada de cebolla y chile, por favor? Y malteadas. El sabor más polémico es este, chocolate y aguacate. A ver. Como que la gente no se atreve, pero cuando lo prueban es muy rico. Vamos a atrevernos. Es muy rico. Malteada perforada. Es importante mencionar que abajo hay que revolverle algo. Porque mira, tiene asentado un poquito de cajetas. Mómenle la cajeta. Muy buena. Uf, güey. Primero la consistencia. Espesa. ¿Cuántos hookahs? Bien. Fuera de broma, 10 hookahs. 10 hookahs. Estas son 10 hookahs más reales que los del huevo. Los del huevo eran un buen huevo. Esta es una excelente malteada. Pero el otro fueron 10 hookahs por el show. Es de mezclarla con el popote. Mira, la mezclas acá. Ah, me gustó. Y ahora sí, que explote. Venga de ahí. Aguacate y chocolate. Sabor diferente, ¿eh? ¿Qué tanto sabe aguacate? ¿El 100% cuánto porcentaje es de cacao? Me atrevería a decir que sabe un 65% a chocolate y un 35% a aguacate. Bien. Buena mezcla, ¿eh? Chéquense cómo vienen las hamburguesas. Te ponen todo por separado. La catsup, la mayonesa, las papas. Ah, bien selladita. Viene todo aparte. Por si la vas a pedir para que el jitomate no aguare el pan. Qué delicadeza, güey. Ay, aquí está la salsita esta. A ver, vaya manera de comer el día de hoy, ¿eh? Igual de espesa que la malteada. Cebolla caramelizada con chile. Ya. Debe de ser un poco dulce. Me decí que era como mermelada. A ver. ¿El pan lo hacen aquí? A ver, no se hace artesanalmente aquí, pero sí es nuestro. Es de papa. Pan de papa, hecho 100% por fast food. Carnecita, queso. Tiene mayonesa, receta secreta fast food. Le ponemos pepinillos y se aconseja, justo como la estás comiendo tú, con la mermelada de tocino con whisky. Es esta. Es creación del chef Nimi, que fue nuestro chef principal. Y la verdad es... Yo te voy a dar un dato curioso de las hamburguesas en general. Pero otro día vi un video que decía que se tienen que comer al revés. Con la parte... Ah, justo. Sí, que por la humedad. ¿Y fácil? ¿Bien? Sí, ese es un dato... Nunca sé lo que lo hacían. Ajá. Que por la humedad que caiga todo en el bollo. O sea, no en el delgadito. Sí, es un gran dato ese. No sé si sea verdad, o cosa de los memes, pero yo igual lo vi en internet por ahí. Es lógico. Es lógico. Haz de ser... No, por favor, siempre. Te comparto de mi fast food. ¿Cuántos hookahs le das? Es que no quiero quitarle mérito al chef Kitsi. Ya, yo justo también mencioné, mencioné. Kitsi se lleva el 10 hookah perfecto. Paso el 9.5. 9.5. Hookahs. Tal vez yo no me iría por la de solo una carne. Porque la carne, pues a mí me gusta un poquito más gruesa. Tal vez me iría por la doble. Sí, pero eso sin duda es cuestión de gustos en proporciones de pan, carne. Pero la mermelada está buena. Sí tiene el toque dulce. Buena, buena. Solo porque venimos con el hijo del papá, con el patrón. Tenemos la exclusiva. Dicen que si el jefe la aprueba, esta sale a la venta el sábado. Hoy es jueves. Todavía no está a la venta, pero cuando sale tu video yo lo sé. Pero dicen que es medio complicado el patrón, que luego tiene gustos muy exquisitos. Entonces vamos a ver. La especial de Halloween. ¡Ah, perros! ¡Ay, guau! Es como cuando pintan las canteriburgas. Justo así. Pan con carbón activado porque estamos activos, papi. Mira eso. ¿Le ponemos las tres o sin cebolla? Pues yo voto por sin cebolla, la verdad. Yo también voto sin cebolla. Sí, sí, sí. Somos team no cebolla. Se la ponemos a la maltea. A la maltea de hookah. Muchas gracias, güey. Es la tuya. No, mames. Ve esto, güey. Uf. Ve esta perra. Dueño, ¿puedo probarla antes que usted? Sí, por favor. Porque me da un poco de asco su baba. Por favor. Mira eso. Mira qué negro es. ¡Guau! ¿No sabe a carbón? ¿Qué tal? Bien. Porque otra manera... Es el mismo pan de papa, pero con el carbón. Porque otra manera de hacerlos, de darle color a estos productos es con tinta de calamar. Sí. También se usa, pero acá por cuestiones de costos y sabor también gusto, el carbón activado fue la... Porque la tinta sí cambia el sabor, ¿no? Sabe igual, sabe igual que la fast food. Es una perra de herida. Vamos a darle nueve jucas activados. Eso me encanta. Jucas activados. Creo que esto va a mejorar muchísimo la experiencia fast food. Este es cebolla con chile morita. Está gelatinosa la consistencia. Se parece a las piedras que encuentran en Jurassic Park, que adentro tienen piedra ámbar, que adentro tiene el mosquito. ¿Ves? Mermelada de cebolla con chile. A ver, vamos a ver. Esa perra maravilla. Viene ahí porque así degustas adecuadamente la hamburguesa. Es otra hamburguesa. Una mordidita no agarras nada. Tienes que agarrarle todos los ingredientes al mismo tiempo. Viene ahí. Aplausos al verte. Cambia el sabor por completo de la hamburguesa. Pidan la hamburguesa de Halloween con la mermelada que pica. Realmente no pica. Está tan rica que te espantas. Pero está buena. Y para cerrar con broche de oro estamos en Tacos, la milagrosa esta taquería que tiene de imagen a un bello angelito, un querubín. Y si hay alguien en YouTube México que tiene rostro de querubín, es este muchacho, por favor. Pero qué presentación más te ponga. ¿Cómo estás? ¿Puedo ver tu rostro al lado del ángel? ¿Es cierto que esta imagen está inspirada en una foto tuya cuando eras bebé? No, este es un ángel bastante conocido. Sí, es el que va en las combis, ¿no? He visto a varias personas que lo tienen tatuado. Así que saludos a estas personas. Además que obviamente no tienen el taco. Si alguna persona viendo este video se tatúa esto con el taco, ¿qué le das? Va, va, va. Si una persona se tatúa esto, la milagrosa del taco y el ángel, merece un premio grande. ¿Tacos gratis un mes? No, ¿yo qué más? Pues yo me atrevería a decir que si alguien se lo tatúa, obviamente tiene que estar en una región cercana a alguna cocina. ¿No? Me atrevo a decir que seis meses de tacos gratis, espero que los socios del negocio... Cuida bien tus palabras porque alguien se lo va a tatuar, güey. ¿Crees que se lo tatúe? Por supuesto. El logo de Mezcala Lerón lo tiene tatuado como cuatro personas. Solo una persona y con un límite de una comida al día, ¿no? Sí, de solo para él. Solo para él. Alguien va a comer gratis seis meses. Creo que mis socios me van a ver. Yo lo pago, no lo paga la milagrosa. Lo paga Juan, qué miedo. ¿Pueden recortar ese pedacito y subirlo a TikTok, por favor? Estamos fuera de taquería la milagrosa. El menú lo tenemos justo por aquí, pero venimos con el dueño. ¿Te sabes el menú? Sí. Podría ponerte a prueba preguntándote el menú. Sí, pero te tendrías que meter técnicamente a Rappi porque yo veo el de Rappi. Tengo mis favoritos en la milagrosa, ¿eh? Aquí se ve que claramente soy cliente de la milagrosa. Es más, para la gente que está viendo este video, que dice el código VERTUNGAS5000, tiene 50% de descuento en su pedido. Solamente las primeras 20 personas. ¡Wow! 20 personas que vean este video. ¡Órale! Solo hay 20 códigos ahorita. ¿En Rappi o en dónde? Es exclusivo de Rappi. Bien, bien, bien. Solo 20 personas. VERTUNGAS5000. VERTUNGAS5000. Todo en mayúsculas. Arrancamos con entradas. Entradas, ahí está. Ahí está el guacamole, los esquites, cebollitas cambray, el consome de pollo, nopales cambray. Y ya, son todas. ¡Wow! Entradas lo logró, bien, bien, bien. Muy bien. Pasamos a el siguiente que es. Cuando tenemos bistec, costilla, campechano, milagro, pollo con nopales, carnitas. Ahora tenemos el pastor negro, que es de Día de Muertos, que sale en otra categoría. Ya, porque los que siguen ya son del mismo taco, pero por tres. Ah, luego está todo el por tres. ¡Wow! Luego por ahí está tu combo de arma tu cajita, que es un por tres y un por cuatro. ¿Sí? Y después... ¡Mierda, así se lo sabe, güey! Vienen los... no, las costras. ¿Sí? O los bowls. Los bowls. Es que como son nuevos, me estoy adaptando. Y bowls no hay de todo. Hay bowl de bistec, de pastornero, de pollo. Y hay bowl de queso. Son los únicos que hay. ¿Me está faltando un bowl? Ok, no me digas. Carnitas. Carnitas, bien, 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 bien. Pasamos a costras. Uf, este es mi favorito. Hay costra campechana, que es mi favorita. De bistec. Hay costra el milagro. Sí, falta una, falta una. Falta una. Tendría que ser costilla. Sí, tiene que ser costilla. Sí. Pasamos a lo dulce de este lugar. Lo dulce. Aquí le ponemos... Dulce como este bebé. Güey, dependemos de... Dulce como este bebé rostro. De disponibilidad, ¿eh? Sí. Pero está el tres leches y el cheesecake de banana. Con Nutella. Ajá. Y en bebidas. A ver. Yo metí chaparritas, porque se me hace que es algo... Chaparritas, chaparritas, chaparritas. Chaparritas están ahí. ¿De qué sabores? La gente no lo sabe. Está la de piña. Sí. Sé que está la de piña. Bueno, obviamente está agua, ¿no? Agua, sí. Hay coca también. Ah, pero hay dos sabores de chaparrita que te faltan. ¿Uva? Sí. Sí, sí, uva, uva, uva. Y estamos teniendo problemas por una chaparrita. Puede ser mango o manzana. Déjame, déjame... Se mamó. No, mandarina. Mandarina. Sí, mandarina, mandarina. Mango, manzana. Bueno, ve. A ver, harina va... ¿Y de qué tienes aguas? Hay agua de horchata, hay agua de jamaica. Y la agua de limón, que también trae pepino. ¡Wow! Y jengibre. Y jengibre, obviamente. Buena para la garganta. Para la garganta, ¿no? Para cuando hablan. Sí, claro. Es el menú quirúrgico. Vamos a probarlos. Vamos a probarlos. Ya sé que quieren probar o que les recomiendo, pero... La recomendación. ¿Qué tanta hambre tienen? ¿Cuántos tacos te puedes comer? Todo el día he comido demasiado, o sea, taquitos. Creo que vale la pena, porque es solo por temporada, que pruebes el pastor negro con tortilla de maíz azul. Pastor negro. ¿Qué es el pastor negro? El pastor negro está como sazonado con recado negro. Que es de Yucatán, si hay gente de Yucatán que nos ve, sabrán que es típico de allá. Según yo, el pastor negro se inventó en Yucatán. Y el recado negro es como una pasta que usan para sazonar diferentes proteínas. Tiene muchos ingredientes, pero entre ellos tiene mucho chile ancho, súper machacado y como condensado. Entonces, es otro sabor. ¿Cuántos tacos te puedes comer? Mitad y mitad. Ok, pero ¿cuántos? Uno de cada uno. No, es mucho chido. Es que además vienen con mucha, mucha carne. Pues mira, yo te diría, prueba ese, el de carnitas, el milagro y prueba la costra campechana. Y de entrada, el guacamole y los desquitos. Y chaparritas. Solo nos dio así de que te comes este plato y ya. ¿Qué pasó ahí, Luisito? Pero muy buenas burgers. De hecho, compartimos cocina, venga. Queremos mostrar solidaridad. Y dijimos, ¿sabes qué? Necesitas ser tremendamente rubio para compartirlo para aquí. Pues él, él no es así, está rubio. Vamos a ver qué tal está. La verdad, la costra no la he probado. No la has probado. No, ahí te vas a desmayar. Te esperan grandes experiencias. Venga, venga de ahí. La costra, a diferencia de los tacos normales, viene con tortilla de harina. Sí. Porque trae queso. Pero no es un queso normal, es como un omelette de queso. Como pueden ver, viene crocante por fuera y viene suave por dentro. Adentro tenemos un campechano que tiene una variedad de carnes. Dios mío. Bueno, este es un tip, me gusta también a las costras hacerle un par de hoyos para que cuando le pongas el limón y la salsa pueda penetrar el taco. Entonces, le hacemos un par de hoyitos. Bien. Hay que ponerle una buena cantidad de limón. Limoncito. ¿Guacamole? Ponle guacamole, por favor. La verdad, para las costras uso la salsa martajada. Martajada. Que es como molcajeteada, pero técnicamente no puedo decir molcajeteada porque no es en un molcajete, pero esa es la intención. Sí. Que tiene más grumos. Le pongo esta y un poco de habanero, pero ¿te gusta el picante? ¡Órale! ¿Hay habanero por ahí? Sí, sí hay. ¡Ándale! Entonces... Ah, le pones una buena cantidad de salsa, no bromeas cuando de salsa se trata. Y el habanero es un toque un poco más fino. Sí. Es una rayita, ¿no creen? Buena cantidad de salsa. Agárralo y dale una buena mordida. ¿Lo corto a la mitad para que te coma a la mitad? Aunque no lo cortes, quiero que... No te molesta, igual ya lo estuviste toqueteando todo. Exacto. Sí, ven la experiencia. Agárralo y... Sí, pero ¿no se comen los tacos con cubiertos? O sea, güey, llevo todo el día comiendo y se me está haciendo buena boca. Dale una buena mordida, ¿ok? Quiero que sientas todos los sabores, como ratatouille. A ver, ¿qué sabores mezcla de ratatouille? Es un fresa. A ver, vamos a ver. Cominas el queso. ¡Vamos, vamos, vamos! La salsa habanera y la salsa martajeada. El guacamole. ¡Wow! ¡Wow, güey! Esto posiblemente no te acuerdas, pero hace mucho tiempo, cuando recién los conocía... ¿Eso tú y yo? Ajá. Vinieron unos amigos extranjeros. Cuando vienen extranjeros, la verdad es que no les gusta mucho probar tacos de la calle, de postitos, porque es muy probable que se enfermen. Es verdad. Por eso los extranjeros comen tacos en restaurantes, como El Califa, como La Milagrosa, como Taquearte. Te aseguras por completo que vas a estar completamente safe, ¿no? Aunque yo soy muy fan de los tacos que llegamos. Sí, pero tú no eres extranjero, aunque pareces. Correcto, correcto. ¿No? Fui forjado por los milaneses. Si eres extranjero, no puedes. No puedes comer tacos en cualquier lugar. Eso es verdad. Te va a caer mal. Se llama La Venganza de Moctezuma. La Venganza de Moctezuma, ¿se le conoce? Chorrillas. Y escribí en un grupo, oigan, ¿dónde recomiendan tacos campechanos? Porque Juca me dijo, pregúntale a Juan, que ese güey es experto. Y te escribí solo para preguntarte dónde me recomendabas tacos campechanos. Me mandaste una lista, o sea, ¿me atrevo a decir que eras conocedor del taco campechano? Sí, sí, sí. Estoy babeando todavía. Voy a darle otra babea, perdón. Entonces, eso me hace creer que eres un apasionado del taco. El taco campechano es muy rico, güey. De verdad, es muy sabroso. Yo lo conocí mucho estando crudo. Picante, el queso, el exceso de grasa. Ayuda a alivianarte cuando estás cruzazul. Es de los pocos tacos que tienes a mezcla. Tres carnes. Se me hace muy bueno, pero no es para todos. También entiendo que no es para todos. He estado comiendo todo el perro de día. Y la pasé muy bien. Vamos a darle 10 jucas. ¿10 jucas? ¿Tú cuántos jucas le das? No, ¿a este? Sí. Este sí es 10 jucas. La verdad. Este sí es 10 jucas. O sea, este es de mis... Pero para llevar los 10 jucas tiene que tener guacamole, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga, llegáis. Siguiente taco. Siguientes tacos. Si el guacamole lo quieres probar solo para calificarlo con jucas, agarra bien, agarra un poco de tu tomate que te picaron ahí en vivo. Buen guacamole. A mí me gusta el guacamole. Un poquitito más de sal. Tal vez le daré 8.5. 8.5 jucas. Muy bien. 8.5 jucas. Muy bien. Tenemos pastor negro con doble tortilla de maíz azul. Tenemos el milagro, que es el especial de la casa. Sí. Él trae cebollita cambray y asada y traemos carnitas y otro pastor negro porque lo hice para que se vea estéticamente bello para tu video. El pastor negro incluye... ¿Le podría decir que es carne al pastor también? Es la misma. O sea, es la misma, pero en vez de ponerle esa salsa roja le ponen la salsa... De recado negro. De recado negro. Y tortilla. Doble azul. Azul como los ojos del dueño de la milagrosa. Siempre tenemos doble tortilla porque si se te rompe una... Así se come el taco. Así se come el taco. ¿Con buena cantidad de limón? Limón, yo te sugiero este con la habanero. Si está muy picante... Yo voy a poner la verde. Ponle... No, 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 la roja entonces. ¿Quiero probar la verde? Bueno, está bien. Todo lo que tú quieras. Al final es tu experiencia. Mira, a ver tu recomendación. Pásame la roja. Dale la roja para que tampoco se te flamíe el mollocoyo. Ah, eres cauteloso. Cauteloso a la hora de la salsa. No sabes, ¿no? Cuando estás probando una salsa no sabes a qué te estás enfrentando. La roja es pica menos que la martajada. La verde es la menos picante. ¿Ya salió a la venta este platillo? Ya, salió hace un par de días. La ha ido muy bien. La gente está muy contenta. La tortilla a mí se me hace que está fuera de control. El pastor también. Tortilla azul y chaparrita es buen combo, ¿eh? Gran combo. Te lo digo. Bueno, salud. Y el hecho de que venga separado cada taco, siento que pocas taquerías lo hacen, pero de verdad te da una buena experiencia. Es importante para el diente. No sé si con piña hubiera sido mi elección. Más de nuevo. Vamos a probarla sin piña. Mierda, cómo he comido el día de hoy, güey. No sé si tenga que ver, pero sabe un poquito a cochinita, pibes. Sí, tiene que ver. Sabe un poquito. ¿No es lo mismo? No, pero sabe un toque, un jegue. Pero está inspirado. Órale. Curioso. No lo prefiero antes que el pastor. El pastor me sigue gustando más, la neta. El pastor es el mejor. ¿Crees que si hacemos un reto de quién come más tacos al pastor de la milagrosa me ganes? Dicimos el de los milanesos, le ganaste por medio taco, ¿verdad? Creo que sí. Pues podríamos hacer la competencia. Pero apostamos... ¿Qué apostamos? La cabellera. Un palet de chaparritas. 500 chaparritas. Mira, si yo gano... La cabellera, jalas a apostarte la cabellera. Si yo gano... Tienes muchos proyectos. Si yo gano, me das un punto de alerón. ¿Va? Si yo gano, me das un punto de alerón. Jalo. ¿Quieres probar el puro pastor negro? A ver, aquí tengo. No. No, prefiero probarlo de mi mano. Tienes este. Güey, ¿qué quiere ver nuestra amistad? ¿Qué dice tu uña, güey? ¿Por qué tienes la uña pintada con güey? Me obligó mi novia que puedes vivir mejor la experiencia. Te juro que supo mejor cuando lo serví de mi mano. Te lo juro. Al que me diste en tu mano le voy a dar tres hookahs. ¡No! Es que no me lavé las manos. Bueno, pero eso le da un buen toque al sabor. ¿Cuántos hookahs tiene el pastor negro para ti? Es que el hecho de que se llame pastor me conflictúa un poco. Porque yo amo el pastor normal. ¿Cómo te gustaría que se llamara? El taco negro. Ok, ok. No, yo no soy bueno. Tú eres el que sabe de tacos. ¿Te gustó la tortilla? ¿Le pusiste atención? La tortilla está espectacular. Con piña le daría siete hookahs. Ok. Sin piña, ocho punto seis hookahs. Ah, mejor que guacamole. Sí, me gustó más que guacamole. Ok, bravo, bravo. A ver, este no lo he probado y ya sé que va a llevar una buena calificación, güey. Venga, venga, güey. Rápido que se nos envía. Pero es que no le quiero quitar mérito a la campechana. Estaba espectacular a la bella, güey. O sea, no quiero que nada tenga diez hookahs porque no lo quiero poner igual que la campechana. Estoy llenísimo. ¿Qué salsa quieres? O sea, mientras hablo estoy repitiendo la comida porque he estado comiendo todo el perro día. Bueno, ¿qué salsa le quieres poner? Salsa verde. Ya le pusimos limón y ya traes cebollita cambray. Ya entrale. Carne asada y cebollita cambray. Y viene salseado en una alcita ahí de la casa. La cebolla ofrece textura, ofrece una experiencia grata, frescura también. Vamos con guacamole. Es un booster. El guacamole hace todo mejor. Ese es un gran slogan para la saquería. Lo puedo poner. Puedes usarlo. Gracias. Te ahorras como te das limones con mucho jugo. No pides limonada y te lo ahorras, le pones a tu agua limón. ¡Hacaste al sistema! Exacto. Ahí está limonada. Limón para dos vasos, ¿eh? Ahí más limón. Sin guacamole le voy a dar un nueve hookahs cerrado. Nueve hookahs. Con guacamole 9.4 para que no suba diez. No quiero que suba diez. O sea, sí estando superior la costa de la campechana. Sí, la campechana está encima de todo, güey. Déjame toco tu taco, güey, porque si no te va a tener uno caliente. Déjame, pido que te lo caliente, güey. ¿Por qué tocaste mi taco? Preferiría que no estés tocando mi comida, Juanpa. Me lo voy a comer así. ¡No! Ya está tocado por Juanpa. ¿Sabes cuántas suricatas se morirían porque su taco esté tocado por Juanpa? ¡No mamaste, güey! Nos tiró la salsa en el pantalón. Y mínimo no cayó en los tenis. Ah, tenemos el mismo tenis el día de hoy, pero en diferente color. Exacto. Inmadidas. Después de medio litro de salsa en nuestros pantalones. Sí, me disculpe aquí. A ver, carnitas, que limón y salsa nada más, ¿no? Sí. Yo le pondría el habanero, pero bueno. Pon el habanero, a ver. A ver si es cierto. Tiene color de qué. O sea, ¿ves esta salsa? Sí, es un poco como... Y sabes que pica. O sea, dices, esta madre está radioactiva. Ve ese tono. Venga, a ver. Este es muy bueno. Mira, de todos, carnitas es el que menos me gusta. Válido. No porque este no me guste, está muy rico, pero en general... No comes carnitas. Sí me gusta, pero siento que tengo que ir mentalizado. Domingo en la mañana, crudo, ir al tianguis y ver cómo está sacándolo de una... Siento que si no veo la cacerola de aceite reutilizado por seis meses... Y la madera así. Ajá. Sí, yo venía mentalizado a comer milagrosas, bistec, pastor, pero está bueno. Y siento que un gran acierto en la vida es esto. Siento que si una taquería no tiene una buena salsa, puedes tener la mejor carne del planeta. Pero si no tienes buena salsa, mamá... La verdad es que las fotos son muy ricas. A mí en lo personal... Esta es espectacular. Pero la martajada, desde las ocho de la mañana la señora Marta ya andaba... Tra, 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 pla, 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 pla. Andaba jada, ¿no? Le dio bastante bien. Sé, honesto, es válido. ¿No te gustan las carnitas con tus jucas? Ocho jucas. Ocho jucas. Ocho jucas. Ahora pásame los esquites. ¡Los esquites! Uy, bebe, mira esto. Bueno, yo te sugiero que le exprimas... Te comerías un sobre de mostaza. ¿De los pequeños? Sí. ¿Cuál es mi ganancia? El honor. 100%. ¿Le vas a poner? No, te lo voy a dar. ¿Por el honor? Por el honor. La atoraste, güey. Pero pensé que hubieras tenido ahí en Q una mostaza. Está bien, está bien. Venga, venga. Mientras yo me como los deliciosos esquites... Güey, esto me hace sentir como en YouTube 2014. El reto del sushi. Sí. ¿Cómo se prepara? Yo, Juanpa, sugiero que le pongan... ¿Todo el sobre? ¿Cuánto era? Sí. Sí, pero sí te va a picar el chingón. Dos limones. Yo le pondría. Si este video llega a 50 mil likes, la próxima, Juanpa, se come un bote completo de mostaza. De un litro. Pues bueno. No, ¿verdad? Yo no sé nada, ¿eh? Nada, nada, nada. ¡Wow! Miran, este es el color que buscas. Es como un medio rosita. No puedo creer como sigo teniendo hambre, güey. Yo siempre he sido fan de los esquites. Esto realmente lo hice porque yo quería pedir esquites para mí. Y estoy feliz porque a la gente le ha gustado. A ver, vamos a probar el esquite. A ver. Tiene que ponerle todo el bote de chile. Yo le pongo todo el bote. Hay gente que le gusta medio bote. Imagínense esta cita. Esquites deliciosos. Oh, yeah. Juanpa. ¿Qué más puedes pedir, güey? Juanpa, tungas, esquites. Me muero de ganas por ver quién se tató el logo de la pinaigrosa. Güey, yo también. A ver, sí pica, ¿eh? Sí. Quiero que sepas que sí pica con todo el bote. Tal vez medio bote. Entre más tiempo lo dejas pasar, más vas sintiendo el picante. Es como el vino. El tiempo le hace bien. El tiempo le hace bien. Agradezco que tengas una taquería que tenga buenos productos, pero que las salsas piquen. Piquen. Como deben de. Pero también hay opciones. La verde casi no pica la roja. La verde no pica, sí. ¿Cuántos cucas del esquite? 9.4. Ay, cabrón. No quiero que suba. No quiero que llegue a la campechana. Entonces, tus top tres fueron campechano, el milagro y los esquites. Sí. Es la gringa de Pastor Negro. Solo dale una mordidita. A ver si se me antoja. La verdad, sí se me antoja. Oh, oh, oh. Mira, esta la neta ya sí te acompaña. Juanpa, ¿cuál es la diferencia entre este queso, entre el queso de la gringa y el queso de la costra que nos diste hace ratito? La preparación. Aquí va derretido y en el otro va quemado. Pero es el mismo queso y es una mezcla de asadero y chihuahua. ¿Es un asadero? ¿En serio? Le sigo yendo más a la costra. Ah, sin duda alguna. Arriba tiene como una salsita. Adentro tiene puro bizcocho. Mete la cuchara al fondo para que saquéis bizcocho con salsita mágica. Con salsita de Juanpa. Por favor. Me gusta que le digan salsa mágica porque de verdad te deja en la mente de dónde habrá salido esta salsa. No sé si quiero cremita mágica. Hasta abajo, hasta abajo. Ah, me saca el bizcocho. Tres leches. Buen postre. ¿Cuántos cucas se lleva este? A este le voy a dar. Este va yo a dar un premio especial. Es como el balón de oro. Este lleva un Juanpa, un Andy y un Fer. Tres premios especiales se llevó el día de hoy. La clara muestra de cómo sale uno de la milagrosa. Quiero que le vengas a decir unas palabras a la gente responsable de hacer estos platillos que acabas de probar. Ellos son quienes verdaderamente están detrás del proyecto. Les quedaron buenos, ¿eh? Muchas gracias, papi. Acaban de probar todos los tacos. Todos los tacos. Ustedes me vieron comer fast food y comer la milagrosa de amadres, locos. Gracias. Así que el aplauso de ustedes, equipo. Muchas gracias. Y aquí tenemos el pastor negro. Hombre de los tacos viene. ¿Cómo me vas a invitar a tus hamburguesas? Hoy. A ver si te cabe una, güey. No, luego vamos a los jóvenes a probarlas. Papucho, muchas gracias. Al contrario. Gran experiencia en la milagrosa. Vamos a ver quién se lo tatúa, ¿eh? Sí. A ver, ya está. Seis meses, una comida al día. Bien. Gracias, Tungas. Bueno, suaves, eso fue todo por el video de hoy. Escriban en la cajita de comentarios qué lugar me faltó visitar. Buenas impresiones las que me llevé de mis panas el día de hoy. Sorprendente, antes los youtubers hacían merch. Ahora se emprende con restaurantes veganos. Si ustedes ya visitaron alguno de estos restaurantes, escríbanme en la cajita de comentarios su más sincera reseña. Nos vemos hasta la próxima. Pura vida. Chau.